De allá de la Sierra Madre, allá donde ruge el diablo Muchos dicen que es el aire, pero no se ha comprobado Salió Don Manuel Moreno a la Sierra de Durango Iba siguiendo una veta que dicen que era de uranio En una de las vertientes del espinazo del diablo Moreno encontró la veta que era su sueño dorado Bajo a registrar su mina a la ciudad de Durango No sabía que ya su vida valía menos que un centavo Porque unos cuervos lograron y van a querer robarlo Un coronel descompuesto gritaba voto al infierno No comprendes que el uranio es propiedad del gobierno Moreno le contestó con su carácter sereno Sabes que para encontrarlo yo he atravesado el infierno Ahí comenzó su martirio Porque hasta sus pies ardieron Pero esa mina señores jamás será del gobierno Con un morral de bombillos voló al coronel Medina Pero para conseguirlo tuvo que ofrendar su vida Con él se llevó el secreto de la codiciada mina ¡Gracias!